Muy buenos días a todos. Creo que sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos bien, doctor. Ok. Perfecto. Pues, bueno, antes que nada, gracias por la invitación a este evento, a los organizadores. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema que es, digamos, de interés en términos, por un lado, básicos, de investigación básica, pero por otro lado, la investigación aplicada y en las aplicaciones en temas de salud pública, que tiene que ver con la actividad física como una estrategia para la prevención del deterioro cognitivo. Vamos a dimensionar que este modelo, particularmente el utilizar la actividad física como estrategia de prevención, es un modelo bastante completo y bastante interesante, aunque todavía no tenemos conclusiones precisas sobre los mecanismos que estarían desencadenándose a partir de la actividad física. Sin embargo, yo vamos bien en el camino. Les voy a hablar de un paradigma un poco más actual, que es el que estamos investigando y que tiene que ver con la actividad física incidental o actividad física cotidiana, y que les voy a estar platicando a lo largo de la sesión. Bueno, el primer elemento en el que nos vamos a centrar, pues, es en el envejecimiento, porque básicamente el trabajo que nosotros estamos desarrollando, está, básicamente, tiene como objeto de estudio y de intervención, a su vez, la, el envejecimiento, particularmente la vejez, los adultos mayores, personas adultas mayores de 60 años. Si nos vamos un poco a ver las estadísticas mundiales que se proyectaban en el 2015, del 2015 hacia el 2050, acerca de la proporción de personas adultas mayores en el mundo, pues vamos a ver que hay un incremento significativo, esto lo podemos ver en este mapa de de census, hacia el 2050 esperamos un incremento importante de 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 la población adulta mayor en el mundo. Hay que actualizar las 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 cifras, evidentemente, habrá que actualizar también las proyecciones, viendo las las condiciones en las que nos encontramos ahora, y sobre todo que esta población ha sido una de las más afectadas durante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, hay aspectos que estarían favoreciendo el envejecimiento, y bueno, tiene que ver con el incremento de la expectativa de vida también, debido a mejoras tecnológicas y médicas para el tratamiento de muchas enfermedades, lo que, y bueno, a un incremento en algunos casos también en la calidad de vida, en los entornos que favorecen que los individuos vivan más tiempo. Pues bueno, ¿qué conlleva esto? Pues sí, se celebra todos estos avances que ha habido desde el punto de vista tecnológico, biomédico, etcétera. Sin embargo, tenemos que estar preparados para lo que esto significaría, porque sabemos que el envejecimiento conlleva cambios particulares y que están asociados al desarrollo, y estos cambios particulares que suceden tanto a nivel biológico, como cognitivo, como social, pueden traer, si no son bien atendidos, pueden traer consecuencias importantes a nivel social y a nivel de salud pública, económicas, etcétera, ¿no? Y que puede ser un incremento en la cantidad de personas con discapacidad en el mundo, por lo tanto, una menor capacidad productiva de las naciones, y por lo tanto, pues una disminución en toda la capacidad propia, tanto de infraestructura económica, etcétera, para la atención de la misma población. Ahora bien, el envejecimiento, si bien de manera un poco popular podemos concebirlo como una etapa en la que van a ocurrir una serie de cambios que van a ser más tendientes al deterioro en todas estas dimensiones, la realidad no es tan así, y bueno, la investigación reciente ya desde hace algunos años nos plantea que puede haber un envejecimiento exitoso, que es un envejecimiento saludable, ¿cómo puede existir un envejecimiento patológico? Existen ambas posibilidades, pero ¿de qué depende? Que nosotros lleguemos a una forma de envejecimiento de un tipo o de otro, pues depende de muchos factores, vamos a empezar a factores genéticos, factores comportamentales y factores medioambientales, todos ellos pasados y presentes, es decir, en la historia del individuo, pero también en el momento en el que se encuentra el individuo. Precisamente, si nosotros nos concentramos en aquellos cambios que están más relacionados con la cognición, bueno, con la neurocognición, porque vamos a hablar de cambios biológicos que estarán muy asociados con el comportamiento y con los procesos cognitivos en los individuos, en las personas adultas mayores, vamos a encontrar, digamos, tres grandes dimensiones, los cambios que se refieren a cambios estructurales en el cerebro, los cambios que se refieren a cambios funcionales en el cerebro y los cambios que se asociarían también a estos cambios que son a nivel de procesamiento cognitivo. En el caso de los cambios estructurales sabemos y está muy descrito en la literatura ya desde hace muchos años, antes de los años 80, ya se estudiaban cambios en una disminución en el volumen cerebral, cambios en la mielinización de las células nerviosas y en el caso, por ejemplo, de patologías, la aparición específicamente al Alzheimer, las demencias y el Alzheimer, la aparición de placas y otras estructuras que aparecen dentro de la neurona o en las estructuras neuronales que pueden estarnos dando un indicador, un biomarcador, pues, de la presencia ya confirmada de la enfermedad. Dentro de los cambios funcionales, estos cambios funcionales parecen responder, aunque no se ha concluido con precisión, pero bueno, pudieran existir dos hipótesis al respecto, una, a cambios característicos del desarrollo del individuo, que me gusta un poco más esta postura y que tiene que ver con la experiencia que el individuo va teniendo a lo largo de su vida en la interacción con su propio entorno, con su vida cotidiana, entonces esto va generando cambios en la forma en la que va organizando y procesando la información del medio y dando respuesta a ella. Otra de las hipótesis es que estos cambios funcionales tienen que ver más con procesos compensatorios, que son las hipótesis más fuertes que se han sostenido en los últimos años, en los que la persona adulta mayor va a compensar todo esto que nosotros concebimos como un deterioro debido al envejecimiento, debido a la edad, ¿no? Entre estas teorías, pues, vamos a encontrar el modelo Harald, que seguramente es uno de los más conocidos, que es una reducción en la asimetría hemisférica, es decir, procesos que normalmente encontramos en personas adultas jóvenes que están descritos en los estudios con personas adultas jóvenes que son asimétricos, es decir, que tienen o encontramos activación principalmente en un hemisferio derecho-izquierdo, durante el envejecimiento, en la vejez específicamente, se pierde esta asimetría o hay reducción de esta asimetría y entonces se vuelve asimétrico, o sea, hay una activación en ambos hemisferios. Por poner un ejemplo, procesos de memoria asociados a tareas semánticas, ¿no? Hay otros mecanismos como el mecanismo posterior-anterior, de cambio posterior-anterior, vinculado al envejecimiento, que hablan de una, de un incremento de actividad frontal respecto a la actividad occipital o más posterior, en regiones posteriores del cerebro, y teorías como el andamiaje vinculado también al envejecimiento. Bueno, estas hipótesis nos hablan de cambios funcionales, hay cambios propios en la forma en la que nosotros vamos a visualizar con técnicas de neuroimagen o técnicas electroencefalográficas, la forma en la que el individuo va a procesar o a llevar a cabo ciertos procesos cognitivos, ¿no? Específicamente los cambios cognitivos, desde una perspectiva un poco más pura, vamos a encontrar cambios en la velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, memoria a largo plazo, que normalmente están caracterizados por una disminución, que si bien su mayor expresión la encontramos alrededor de los 60 años, por ahí arriba de los 60 años, en realidad a partir de los 30 años parece haber un declín en estas capacidades del individuo, por lo tanto no es una cosa exclusiva de la persona adulta mayor de 60 años. Otro elemento que cambia parece ser la capacidad y conocimiento del mundo que se expresa principalmente a través de la capacidad de la persona adulta mayor de expresar con palabras a través de sus propios códigos de lenguaje, propios de su cultura y de la comunidad en la que vive, el propio conocimiento que tienen acerca del mundo y este parece mejorar, a diferencia de los otros procesos, este se mantiene o se mejora a lo largo de la vida. Esto nos hace pensar en una visión un poco más optimista y no pensar que todo se deteriora. Precisamente la asociación de Alzheimer, la asociación internacional, en el 2015 plantea la reserva cognitiva como uno de los elementos fundamentales y que deben de ser promovidos para el mantenimiento de la salud cognitiva en las personas adultas mayores y tener éxito durante el envejecimiento. Entre los distintos factores vamos a encontrar el propio entrenamiento cognitivo, uno que conocemos mucho que es el nivel educativo, el apoyo social que se estudia principalmente en poblaciones asiáticas, los aspectos que tienen que ver con un afecto positivo o un afrontamiento positivo a las condiciones del entorno, actividades estimulantes, etcétera. Y uno que es de particular interés para lo que estamos hablando el día de hoy son los aspectos que tienen que ver con las factores de la salud que pueden modificar la salud, pero que también el individuo puede modificar para mejorar su salud. Y entre ellos vamos a encontrar la dieta, el uso de sustancias y el ejercicio o la actividad física de forma genérica. La Organización Mundial de la Salud ve a la actividad física entre los seis pilares para un envejecimiento activo y por lo tanto para un envejecimiento exitoso. Y esto precisamente forma parte o es un elemento fundamental de la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva, como su nombre lo dice, lo vamos a entender como un mecanismo en la que el individuo va generando un ahorro de carácter cognitivo que tiene que ver con una serie de mecanismos, no solo cognitivos, sino biológicos, que van a suceder en el individuo a través de la participación en actividades que son muy estimulantes y que le van a permitir en el caso de que se presentara daño o daño por alguna situación en particular o un deterioro que estuviera vinculado al envejecimiento, el individuo va a tener herramientas para enfrentar esto. Es como tener pues precisamente este ahorro, si lo pensamos en términos monetarios, cuando la situación se ponga difícil, hago uso de esos ahorros, ¿no? Vamos a concentrarnos específicamente en esta dimensión de la actividad física, que les digo, es uno de los factores principales y que sigue recomendando las distintas organizaciones médicas en el mundo, la misma Organización Mundial de la Salud, para mantener la salud no solo física, sino también cognitiva. Pues la actividad física es un concepto sombrilla que abarca muchos otros conceptos abajo de ella. La actividad física básicamente podemos definirla como el gasto calórico que se genera a partir del movimiento que el individuo realiza utilizando sus músculos, bueno, el sistema osteomuscular. Y este gasto energético en realidad lo podemos tener en muchas actividades que nosotros realizamos a lo largo de la vida. Ya desde el hecho de levantarse e ir a la cocina, por ejemplo, para tomar un vaso con agua, eso ya se consideraría actividad física, porque hay un gasto energético de fondo. Ahora, que este gasto energético sea suficiente o no para mantener un estatus saludable en el individuo, ya ese es otro punto. Y vamos a revisar precisamente estos conceptos. Ahora, la actividad física, dependiendo de la cantidad de la, del nivel de programación que tenga la actividad física, es decir, cuánto yo estoy controlando la cantidad de ejercicio que yo realizo, el tiempo en el que lo realizo y la intensidad en la que lo realizo, entonces vamos a tener niveles desde nada estructurados hasta niveles muy estructurados. Por ejemplo, en el, en la, en la, en la idea que les planteaba de levantarse y tomar un vaso con agua, un día puedo caminar más pasos, otro día menos pasos, puedo hacerlo con más ganas, con menos ganas, y puedo hacerlo muchas veces en un día y menos veces en otros días. De tal suerte que no tengo controlada la cantidad de, de cosas que estoy haciendo y cuánto esto puede ser significativo para mi salud. A este tipo de actividades se le llaman no estructuradas y tienen que ver con actividades que nosotros realizamos todos los días a lo largo del día. Son actividades de carácter cotidiana que también se denominan actividades incidentales en las que el individuo no tiene como objetivo último las mejoras que produciría la actividad en términos de salud física o de forma física, sino el, el, la actividad en sí misma, ¿no? Como, como transportarse, como limpiar, como cuidar a otras personas, etcétera. Sin embargo, de manera secundaria esto puede tener efectos sobre la salud. El ejercicio físico es un nivel más programado de actividad física, en ese normalmente hay una duración específica a lo largo del día, los 30 minutos que decimos que hacemos ejercicio, la hora en la que vamos al gimnasio, etcétera, tiene un nivel un poco más programado y hacemos ejercicios que más o menos están limitados en duración, frecuencia, intensidad, etcétera. Y bueno, el nivel más elevado de programación, pues es la actividad deportiva en la que sí hay una claridad sobre la carga física que se va a administrar para obtener resultados específicos en el individuo, que en este caso sería el rendimiento deportivo. Pues bueno, estos son los tres elementos que estaríamos considerando cuando hablamos de actividad física, es cuánto dura la actividad física, qué tan frecuente y qué tan intensa es, porque esto nos va a dar información acerca de los efectos que serían esperados en términos también de salud, no sólo de rendimiento. Pues en este ámbito el ejercicio físico, ese que se encuentra a mitad entre un alto y un bajo nivel de programación o de estructura, ha sido el más estudiado en las poblaciones de personas adultas mayores. Este es un meta análisis que Colcombe y Cramer, lo que les muestro aquí el gráfico, que en el 2003, hacen acerca de diferencias entre individuos que realizan ejercicio físico y controles sin ejercicio físico, todos personas adultas mayores. En este meta análisis, como era un poco de esperarse, ya a este momento la literatura era bastante extensa respecto a este campo, se encuentra pues que las personas más ejercitadas van a tener un mejor desempeño en tareas, en diferentes tareas cognitivas, tareas de funcionamiento ejecutivo, tareas de control inhibitorio, visoespaciales, de velocidad de procesamiento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues es deseable que el individuo pueda realizar ejercicio físico, porque va a tener un efecto positivo sobre la cognición y parece que este efecto es más grande o sucede o se expresa en mayor magnitud durante la vejez, por arriba de los 60 años. ¿Cuáles son los mecanismos hipotéticos posibles que estarían dando como resultado estas mejoras en los procesos cognitivos? Hay varias hipótesis, todavía estamos en la lucha por tratar de comprender cuáles son estas, pero bueno, se propone la angiogénesis, la neurogénesis, la sinaptogénesis, factores neurotróficos, etcétera, que estarían pues indicando unas mejoras, las mejoras que produce el ejercicio físico a nivel cognitivo. Estos serían mecanismos directos según las hipótesis, los indirectos pues serían más bien que este resultado de, es un resultado secundario a mejoras que se producen de forma sistémica en la salud del individuo, por lo tanto, reducen enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, que sabemos también tienen un efecto sobre el rendimiento cognitivo de los individuos, como puede ser la misma obesidad, la hipertensión, diabetes, etcétera. Cualquiera que sea la mejor explicación para esto, la realidad es que hay un efecto positivo sobre la cognición, dado que la mayor parte de las demencias se encuentran en las edades cercanas de la vejez, cercanas y ya dentro de la etapa de la vejez, pues es deseable el ejercicio físico como un mecanismo preventivo. Sin embargo, se ha prestado poca atención a actividades que no constituyen el ejercicio físico y ¿por qué nos fijamos en este aspecto? Podemos verlo desde en primera persona y seguramente muchos de ustedes ha pasado. ¿Cuántos de nosotros destinamos en realidad de forma disciplinada, tiempo diario, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para realizar ejercicio físico programado? ¿O cuántos de nosotros regularmente acudimos al gimnasio y lo hacemos de forma regular? ¿O ponemos como prioridad la realización del ejercicio físico sobre otras actividades, ¿no? Como el descanso, después de trabajar, etcétera. La realidad es que muchos de nosotros somos poco constantes en estas actividades, sin embargo, hay actividades que no podemos dejar de hacer porque son funcionales para el desempeño diario, que tiene que ver con la transportación, con el cuidado propio, el cuidado de los otros, con actividades de limpieza, de jardinería, etcétera, que generalmente están vinculadas a nuestras actividades diarias y que son importantes de realizar. Pues éstas se han estudiado menos y cómo éstas pudieran tener un efecto sobre la comunicación en los individuos. Este tipo de actividades se encuentran en lo que nosotros, desde el punto de vista de la propuesta de Corbani y colaborador en el 2014, proponen como la pirámide de la actividad física. Este tipo de actividades no estructuradas o actividades incidentales o de la vida cotidiana se encuentran en la base y, como su nombre lo dice base, esto va a ser la base para la construcción de otro tipo de comportamientos relacionados con actividad motora, actividad física, sobre los que se va a construir el propio quehacer del individuo. Es decir, yo tengo una hipótesis, algunos comparten esta hipótesis, es decir, si nosotros no tenemos un buen cimiento en términos de actividad física incidental, es poco probable que nos podamos inscribir a otros regímenes de actividad física ya de carácter más estructurado y que nos podamos mantener en estos niveles de actividad física. Ello explicaría, si yo no tengo una educación y una disciplina física en la base de la pirámide, explicaría por qué no me pueda yo mantener en el gimnasio, por ejemplo, porque me inscriba, pague todo el año y después haya tirado el dinero a la basura, ¿no? Pues bueno, Rosy Madwire en el 2011 publican este artículo, hacen este estudio y publican este artículo que es bastante interesante, donde ellos miden cómo la actividad física no estructurada, la que ellos denominan como actividad física incidental, en individuos con obesidad, produce, puede producir cambios importantes en la forma cardiorrespiratoria. Este estudio, ellos hacen una intervención con estos participantes y lo que encuentran es que el incremento en la actividad física incidental, hablamos no de ejercicio, sino un incremento en las actividades de la vida cotidiana, que ello incluiría un incremento en la caminata, por ejemplo, diaria, en utilizar transportación que me genere un mayor gasto calórico, participar en actividades de limpieza, etcétera, o incrementar el nivel de actividad al exterior, como puede ser la jardinería. Entonces, estas actividades tenían o se relacionaban positivamente con un incremento en la capacidad cardiorrespiratoria. Y este incremento en la capacidad cardiorrespiratoria, pues, nos hablaba de un estatus más saludable en los individuos. Tanto la duración como la intensidad tuvieron este efecto de las actividades que realizaban. Y este efecto se parecía a lo que sucedía cuando los individuos se eran, estaban inmersos en ejercicio físico como tal, es decir, se podía producir un efecto parecido al que genera el ejercicio físico estructurado, es decir, tener rutinas de esas 30 minutos, una hora, o ir al gimnasio. Ahora bien, en términos de... Doctor, le quedan 5 minutos. Sí. En términos de cognición, el ejercicio físico aeróbico, es decir, el que genera unas mejoras en la actividad en la capacidad cardiorrespiratoria ha sido uno de los mejores predictores de mejoras a nivel cognitivo. Entonces, pues, era interesante este trabajo, de tal suerte que nosotros realizamos una investigación con personas adultas mayores en las que tomamos también la variable de la actividad física incidental. Medimos el rendimiento cognitivo, lo hicimos a través de la prueba WISE, de inteligencia Weschler, y aquí tenemos los dos grupos que se conformaron, teníamos un grupo de personas con altos niveles de actividad física incidental, que llamamos activos, y otros con bajos niveles, que llamamos pasivos, y encontramos que tenían diferencias significativas en el rendimiento, en la cantidad de gasto calórico y de intensidad que tenían para estas actividades. Pues, cuando medimos las capacidades cognitivas, encontramos diferencias principalmente en los índices ejecutivos, en tareas que tienen que ver con memoria de trabajo, procesamiento visoespacial, etcétera, entre los grupos donde el grupo más activo tenía un mejor rendimiento. Se analizaron obviamente también las tareas y esto es muy parecido a lo que habían reportado en su momento Colcombe y colaboradores. Hicimos el electroencefalograma de base y les muestro aquí los resultados del electroencefalograma, la potencia relativa, para el grupo de activos en la parte de arriba y el grupo de pasivos en la parte inferior. Y lo que encontramos es, para cada una de las bandas de frecuencia, les muestro aquí, existe toda una literatura sobre, ya desde hace algunos años, sobre indicadores electroencefalográficos de riesgo de deterioro cognitivo. Y lo que encontramos es que las personas adultas mayores con bajos niveles de actividad física estructurada, presentaban un patrón del electroencefalograma que era más similar a aquellas personas que tenían un riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en los siguientes años, en comparación con aquellas personas que eran activas, quienes mostraban un electroencefalograma normal o saludable para la edad y sexo al que pertenecía. Esto, bueno, es un indicador de que posiblemente la actividad física incidental sea un buen elemento para mantener la salud cognitiva. Sin embargo, la medida, en este caso, electroencefalográfica no era directa sobre la cognición, porque era una tarea, no era una tarea, era un registro durante el reposo. Entonces, llevamos a cabo una tarea, este es uno de los estudios que realizamos, una tarea sobre desempeño morfosintáctico y carga de memoria de trabajo, y básicamente les voy a platicar que encontramos también un mejor rendimiento en las personas adultas mayores con mayor nivel de actividad física. Este rendimiento parecía indicarnos, o nosotros lo hipotetizamos desde esa perspectiva, una mayor flexibilidad neuronal en los individuos con alto nivel de actividad física, que se reflejó en todos los componentes que nosotros analizamos, en componentes vinculados al acceso a la información morfosintáctica, o a la detección de problemas en la concordancia de género, que era el tipo de tarea que realizaban, la forma en la que el individuo integraba la información relacionada al contexto de la oración que se le había presentado previamente, y el mapeo general de la oración. En todos estos procesos, de acuerdo al análisis que nosotros hicimos, encontramos una mayor flexibilidad neuronal en las personas adultas mayores con mayor nivel de actividad física. Recalco que era actividad física incidental, no programada, controlamos que no fuera práctica deportiva ni ejercicio físico programado. En conclusión, lo que podemos encontrar es que la actividad física estructurada, sabemos por la literatura, afecta positivamente el estatus cognitivo en el envejecimiento, a través de posibles mecanismos supramoleculares y moleculares, que estarían afectando directamente todo el proceso neurobiológico asociado a los procesos cognitivos. La investigación un poco más reciente nos sugiere que también la actividad física diaria puede tener implicaciones importantes en la salud, impactando positivamente en la salud y en la cognición en los adultos mayores, que es nuestra población objetivo, y que esto pudiera suceder de forma muy parecida a lo que hace la actividad física estructurada. Esto nos genera o nos da un panorama optimista acerca de la forma en la que podemos generar nuevos programas de intervención para que los individuos, las personas adultas mayores, tengan un envejecimiento activo. La actividad física, los adultos con mayor nivel de actividad física son más sanos y tienen patrones de actividad cerebral más flexibles, y por lo tanto, pues podemos concluir, como empezamos esta charla, que la actividad física, la cual impacta en la reserva cognitiva, parece ser esencial para un envejecimiento activo y por lo tanto un envejecimiento exitoso y saludable. Y bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para las personas adultas y personas adultas mayores. La organización recomienda 75 minutos de actividad vigorosa a la semana o 150 de actividad física moderada, o la combinación de ambas, tratando de cumplir con esto a la semana. Tenemos recomendaciones para los niños, 60 minutos diarios de actividad física, que se puede hacer a través del juego activo, hay que hacer caminata y también ejercicios de fuerza que favorecen también la salud en general de las personas adultas mayores. Y bueno, agradezco nuevamente a los organizadores por este espacio y pues y por concluida la charla, si hay que hay más preguntas. Gracias.